Esta vez Marta tendrá que hablar muy seriamente con Patricio, en el cual le estará diciendo que ella sabe dónde se encuentra Lorena, pero que Lorena Martínez es inocente, acude tanto a Amanda y a Patricio para poder ayudarla, prácticamente estará demostrando que Arturo es el verdadero autor intelectual de lo que le ha pasado a Juan Pablo, que prácticamente esta vez han buscado pruebas y las pruebas han salido a la luz, pero esta vez Patricio, después de la decepción que se llevó con Marta, prácticamente no quiere saber absolutamente nada de ella, pero déjame saber en un comentario si tú crees que Amanda y Patricio también vayan a estar ayudando a esta Lorena para que pueda salir o esconderse, para que nadie le atrape y mucho menos para que Arturo le haga daño, déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto, yo me despido aquí diciéndote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre los últimos capítulos de Fugitiva, y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.